A pensar, a reaccionar, a relajar, a despotricar A decir estupideces A olvidarme de olvidar, a recordar lo que vendrá Ya han escuchado, creo que una ilusión que tenemos todos en el plantel Han cambiado varias cosas, creo que todos le estamos tratando de dar una nueva cara a lo que es gimnasia Y bueno, mucha ilusión y como dijiste, creo que voy a poder pelear desde otro lado Hoy estoy como lateral, me está tocando trabajar en ese sector Y bueno, comprometido con eso y tratar de dar lo posible Obviamente, bueno, cuando el plantel viene de un momento que por ahí no es el mejor Y el cambio de juegos es drástico Creo que, bueno, se va a tratar de dar soluciones por ese lado Por la idea de proponer, de ser protagonistas Y bueno, creo que estamos todos con ganas como para encararlo con todo Yo lo considero un amigo a Facu Lo loco es que, bueno, como vos decís, estamos peleando por el mismo puesto Pero bueno, hoy siento por ahí que es esto que vos decís Vamos a pelearlo de por ahí un 50-50, no sé si darle un número Pero bueno, es nada más eso Los dos siempre entrenamos a morir, los dos siempre entrenamos a full Y nos respetamos mucho No, realmente tenía ganas de que se callen un poco todos Y que dejen de publicar pavadas Que dejen de inventar Que dejen de molestar A mí y a la gente Sobre todo a la gente de gimnasia Que dejen de confundir Tenía ganas de que se corte eso, nada más Yo aclarar, no, yo estaba en mis locaciones Con mi novia, con mis amigos, mi familia Intentaba disfrutar, aunque te digo que me ha costado Me ha costado de relajarme, de desprenderme Porque se hablaba mucho Ha sido demasiado Muchas veces el jugador no coincide con la dirigencia Te hablo en general No coincide en alguna toma de decisión O en casos particulares como en este Nosotros sinceramente Chiro era un referente de este plantel Lucas lo mismo Los queríamos tener con nosotros, claramente Porque son buena gente Sentíamos que podían aportar Así como lo hicieron el año pasado Con más minutos, con menos minutos Son jugadores referentes, representativos No descubro nada y lo digo con total naturalidad Porque así es Pero bueno, seguir hablando de esto Sería por ahí generar un roce O algo entre la dirigencia y nosotros Cosa que hoy no está Pero sí claramente Nos dolió la salida de Lucas y de Chiro Porque un poco nos tomó por sorpresa Lo contábamos con ellos De hecho nos pasamos todas las vacaciones hablando Siempre pensando en positivo y mirando hacia adelante Y de un momento al otro Se cortó Porque salió la noticia Y bueno Simplemente nada Lo que tenía que hablar Lo hablé con ellos Y mi palabra ya se la di Esto es lo que puedo decir La atención no le molesta En un momento salía que la dirigencia Tenía que Ofertarme a mí Y yo tenía que acceder a esa oferta Totalmente mentira No sé quién Dijo eso No sé de dónde lo sacan Pero bueno Ya está Ya pasó Estoy contento de estar acá Como ya todos saben Simplemente quería aclarar Que me molestó un poco El manejo nada más Sí, lo hemos escuchado Como al cero claramente Porque gimnasia no podía comprarme Así de simple No me podía quedar sin jugar Más allá de que siempre la prioridad Como todos saben La tía de gimnasia Cuando te comunican Que no te van a comprar Hay que escuchar ofertas Hay que escuchar propuestas Y lo hemos escuchado Y de no Efectuar la compra Gimnasia y Gabriel en este caso Seguramente estaría jugando Con otra camiseta Pero gracias a Dios Se pudo efectuar esa compra Y estoy acá Así de simple Después Que me hayan dado como jugador No es tema mío Yo no firmé nada Yo ni siquiera hablé Todo tema de representación Y dirigencia A mí me exceden Todas esas cosas Por eso me molesta Porque te ponen ahí No lo ponen Ni al dirigente Ni a tu representante Me ponen a mí Entonces parece como que yo Quiero ir para allá Como que yo Y yo estaba tranquilo Disfrutando mis vacaciones Por eso un poco La incomodidad A la que hacía referencia Con su idea Con su propuesta Con su estilo Con su metodología Muy meticuloso En todo No solo Mariano Sino todo su cuerpo técnico Cosa que nos agrada Nos hace bien Sentíamos que Que en este momento Lo necesitábamos Y bueno No te puedo hablar mucho Porque recién Nos estamos conociendo Pero Las expectativas La ilusión Es la mejor Porque nos estamos preparando Lo mejor posible Y no es chamuyo Nos estamos sintiendo cómodos Con este cuerpo técnico Con este lugar Nos estamos sintiendo cómodos Arriesgar Una y mil veces A molestar A labrarte A ser el preso De la celda Estéreo De tu alma Rincón eterno De las palabras